El pasado fin de semana fue capturada una mujer que pretendía ingresar droga al centro carcelario y penitenciario de Sonson. Según información suministrada por el intendente Willington Rodríguez, comandante de la estación de policía Sonson, la mujer intentó pasar las sustancias ilícitas escondidas en sus partes íntimas. La cual una vez es detectada, se hace el procedimiento de ley, se lleva a las instalaciones del hospital para hacerle un examen con rayos X, a la cual ella en un momento determinado se niega, pero al último accede, firma el acta de consentimiento. Y por ende se logra dar este resultado positivo, donde se le encuentran en el interior de una cápsula siempre grandecita, 80 papeletas de bazuco, 60 pastillas de estupefaciente sintético y 100 gramos de marihuana. Como le digo, ella pretendía hacerle entrega al interior del penal del municipio de Sonson, pero afortunadamente la astucia y el trabajo del personal del INPEC y en coordinación con la Policía Nacional se logró dar la captura y quien fue judicializada. La mujer de 29 años de edad que fue descubierta durante este procedimiento es natural del municipio de Envigado. La Policía Nacional, dentro de su plan, el que la hace la paga, invita a la ciudadanía del común y a la comunidad en general a que no caigan en este sistema de microtráfico. Las personas incautas en muchos de los casos se aprovechan de la falta de recursos, le lavan el cerebro a estas personas quienes acceden y desafortunadamente, como ha sido ya palpable, han sido varias las personas que han sido capturadas, especialmente mujeres, intentando ingresar sustancias de estupefaciente al interior de la cárcel. El llamado a la atención es que no se dejen engatusar, como se puede decir, no se dejen lavar el cerebro y eviten problemas con la justicia. A la detenida, por este hecho, le fue otorgado el beneficio de caza por cárcel. Gracias. Gracias. Gracias.